Muy buenas tardes, estimado amigo Lobo. Qué gusto tenerlos acá, Che. En un día tan especial como este, ¿no? La verdad que como inicio de apertura, brilla, ¿eh? Acá tenemos un protagonista que se nos cruzó, pero no importa, ahora lo vamos a dejar pasar. Bueno, ¿qué sentís esta emoción de tener, como le preguntaba al Chano, de tener la Copa esta en custodia durante casi una semana? Bueno, no, no es... Lo que me emociona es tener el club nuevamente, una vez más, en, digamos, en el tope del Jotin, con toda la gente, tanto las delegaciones extranjeras, con ambiente de regata, con ambiente de competencia, con camaradería. Bueno, esta es la historia de... Pasamos de la base que en breve el club va a cumplir 100 años. Y, o sea, esta es la tradición que viene trayendo hace 100 años. La estamos repitiendo una vez más. Vos le ponés muchísima pasión al club, a la náutica, y lo transmitís con el esfuerzo para que todos estos eventos se vean reflejados. Por supuesto, sí. Soy de cuna de navegantes y seguiré siendo navegante toda mi vida. Y tanto, bueno, durante muchísimos años fui competidor. Ahora me toca la parte de ser dirigente. Y bueno, con el mismo esfuerzo que cazaba escotas y en un molinete o llevaba un timón, bueno, ahora timoneo el club y le pongo la misma pasión a mis tiempos de... A ver, permiso, que estamos haciendo una nota. ¿Pitcher? Ahí. ¿Cómo? Ahí. Bueno. Bueno, acá todos te están requiriendo para la foto, así que discúlpame. Y bueno, te agradezco por la nota y bueno, nos vamos a ver en el evento. De hecho, estamos viendo los días. Muchísimas gracias, luego. No, gracias a vos por estar aquí.